El exjugador de fútbol brasileño fue condenado en 2015 a pagar una cantidad de 8,5 millones de euros por delitos ambientales en el lago Guaiba, en la zona sur de Porto Alegre, su ciudad natal. La región estaba protegida, pero el brasileño construyó un muelle para atracar barcos, canalizó más de 100 metros de un riachuelo, construyó dos puentes y asfaltó una orilla del lago. Aquellas obras las realizó sin tener los permisos necesarios y sin llevar a cabo un estudio del posible impacto medioambiental. Por ello, la justicia del país les obligó a demoler dichas construcciones y pagar las multas e indemnizaciones. Pero, tanto Ronaldinho como su hermano, el empresario Roberto Asís, siempre han estado esquivando el cumplimiento de sus obligaciones legales, a pesar de tener medios y de ser personas públicas de alto poder adquisitivo, escribió la semana pasada el juez Newton Fabricio, del Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul. Además, la justicia de Brasil acusa al exdeportista de impedir que los fiscales ambientales visitaran el terreno para comprobar el daño que se había causado con las construcciones. Ronaldinho actuando durante la actuación musical del Mundial de Fútbol de Rusia 2018 después de comprobar que los hermanos, en teoría, tenían entre todas sus cuentas bancarias 24,63 reales, menos de 6 euros. El juez ordenó la retirada inmediata de sus pasaportes hasta que no salden sus deudas. A pesar de ser fotografiados frecuentemente, en diferentes lugares del mundo, curiosamente, en su país de origen poseen paradero incierto o no sabido, explicó el juez. Ronaldinho ha reaparecido en Marruecos tras estar en paradero desconocido, según apuntaba la justicia y algunos medios brasileños, el propio futbolista es quien ha desvelado su ubicación al subir una fotografía en sus redes sociales en la que aparece sosteniendo una bandera de Marruecos. Pero eso no es todo, ya que después de que desde Brasil se dijera que podría estar arruinado, Ronaldinho se ha dejado ver también por Marruecos ya que disputó un partido amistoso con algunas otras exestrellas del fútbol. ¡Gracias!